Muchísimas noticias y merchandising, súper rápidamente, vale, camisetas, sudaderas, tazas, chécalo, link en la descripción. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ocurrir antes de que el 10 de noviembre Beyond Light y año 4, sobre el evento final en el que desaparecerán las destinaciones y dará lugar a los eventos de año 4, sobre a cuándo se comenzará a descargar el DLC y de hecho el juego completo que habrá que volver a descargar, es muy importante eso, sobre que ya está preparado el nuevo video, pedazo de trailer masivo, os lo comenté, pero bueno, os voy a recordar temas muy importantes. Un tema muy importante del que vamos a hablar es Shaohan, quien estamos bastante seguros de que es Ultran, por más de 7 u 8 razones que veréis que tienen sentido, así que preparaos para ello. Pasaremos por más detalles sobre el Cosmodromo, los modificadores que nos comentaron el otro día y mucho más, así que bendiciones, decir a vuestra madre que la queríais en recordar el sorteo que termina mañana, link en la descripción y ahora sí, vamos allá. Para empezar con las noticias, ¿veis esto? Vale, pues nos encontramos aquí, en la fiesta de las almas perdidas que dura hasta el 3 de noviembre, es decir, nos quedan 4 semanas para disfrutar de este evento y luego ya la última semana del 3 al 10 de noviembre es la última semana antes de Beyond Light y año 4. La temporada anterior tuvimos un evento en vivo en el que Rasputin destruyó el Todopoderoso y esta temporada, en la que se van a ir 4 destinaciones y el Leviathan, del cual aún no nos han dicho nada, esperamos que el evento sea aún mejor. Como veis hay un evento final de temporada que también esperamos sea un evento en vivo como el de la temporada anterior, pero obviamente más épico, en el que desaparezcan estas destinaciones y den lugar al año 4 de Destiny 2 y a los eventos de Beyond Light. Entonces, nos queda el evento Fiesta de las Almas Perdidas. Puede que alguna que otra misión, pero la verdad lo dudo porque creo que ya vi un aviso en el que nos comentaban que Nocris volverá la próxima semana, es decir, que supongo que repetiremos esa hasta que termine la temporada. Teniendo en cuenta que se ha alargado dos meses esta temporada, ¿vale? Normal que se hayan repetido de más algunas misiones y la verdad que para haberse alargado dos meses ha sido bastante llevadera. Bueno, entre lo que teníamos que farmear, lo que tenemos que conseguir y también lo que se va, pues supongo que también está bien que se alargue dos meses. Y bueno, más que nada era para mejorar la realidad de Beyond Light, así que vamos a ver qué tal este 10 de noviembre. Al margen de eso, como os digo, Fiesta de las Almas Perdidas, finalmente el evento que supongo que ocurrirá la última o penúltima semana para que os hagáis una idea y obviamente algo que dé lugar a ese evento, es decir, los eventos que ocurran dentro del juego en términos de lore e historia, ¿vale? Sabazún y Nocris han estado interfiriendo nuestras comunicaciones con la oscuridad desde que comenzó la temporada. De ahí que se llamen misiones sin interferencia. Y ahora que hemos terminado con Nocris, quizás tengamos una comunicación más directa con la oscuridad, que nos habló directamente de Europa en el último mensaje, por cierto. Checad el vídeo de la misión si ya no lo habéis visto o hicisteis la emisión rápida o queréis volver a escucharlo, ¿vale? Subo la misión completa con todo el audio. Y bueno, eso es resumiendo lo que ocurrió, ¿vale? Así que quizás sabemos algo más sobre Sabazún, sobre lo que quería decirnos realmente la oscuridad o quizás de repente aparezca Eramis y ella sea quien cause en los grandes eventos. Pero sinceramente esto ya es teorizar, es solo para que veáis las ideas que tenemos, ¿vale? Las posibilidades que vemos. Ahora, nos quedan ver aún más en revelaciones, como no, hasta que llegue el 10 de noviembre y también, por cierto, nos han confirmado que el B-Doc ya está terminado. Así que es muy probable que el B-Doc, que es un trailer mucho más completo, de hecho es como un vídeo de puede que alcance incluso 10 o más minutos de duración, para que os hagáis una idea, en el que los desarrolladores y los directores de Destiny nos dan una mejor idea sobre qué esperar en año 4, en Beyond Light y lo que han hecho con todo lo que nos van a revelar este 10 de noviembre, ¿vale? Es decir, un trailer con mucho más detalle y mucho más revelador de lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿vale? Así que podéis esperar eso próximamente y como no cubriremos aquí en el canal, ¿vale? Así que muy atentos a eso. Luego, también recordad que a partir del 9 de noviembre, es decir, un día antes de que salga Beyond Light, el... creo que cae, sí, el lunes 9 de noviembre, ya se podrá comenzar a descargar Destiny, es que no solo va a venir Beyond Light, sino que habrá que reinstalar el juego por completo. Así que muy atentos, enseguida os comento las fechas. Ahora, pasando por varias noticias por parte del Bungie Help, nos han comentado que ya han solucionado el error por el que las pirámides no aparecían en el directorio, ¿vale? En el mapa. O sea, era un error, ya os lo comenté, algunos seguíais teorizando, pero sí, o sea, era un error, seguimos estando jodidos, ¿vale? Luego, también nos comentaron que el cifrador, es decir, el descifrador, mejor dicho, ahora aparece mejor, es decir, con más probabilidades al completar actividades de cualquier tipo en el juego, ¿vale? Y continuarán monitoreándolo para determinar si hay que hacer cualquier otro cambio, es decir, que lo han bufeado para que hayan aún más probabilidades, de hecho, drásticamente es más... o sea, que han aumentado drásticamente para que haya más probabilidades de que te toquen esos descifradores, así que los han bufeado bastante. Y puede que los bufeen más si es necesario, como comentan, así que tenedlo en cuenta y aprovechad ahora. Luego, también, por otra parte, nos han comentado que han arreglado el glitch de la espira de estrellas en el que se podían farmear distintas monedas, ¿vale? Distintas monedas dentro del juego. Y eso es un glitch que no os había comentado, pero la verdad estaba bastante chetado, ¿sabes? Así que, sorry a los que estuviese usándolo, ahora ya sabéis por qué ya no funciona. Y luego, también nos comentaron que han arreglado un... bueno, parte del blog del post de esta semana en Bungie, donde ponía el tiempo donde estaba disponible, ¿vale? Yo que sé si os confundisteis. Pero bueno, esas son las breves noticias que nos han comentado los últimos días. Ahora que ya por fin han traducido el artículo de The Boon del esta semana en Bungie, por el que pasamos el otro día, voy a destacar solo un par de temas importantes para comentároslo más directamente, ¿vale? Que en lugar que la forma en la que lo tradují el otro día. Y como veis, nos comentan que a partir del 10 de noviembre, los jugadores comenzaremos igual que empezamos la mayoría de nosotros en Destiny 2. Habrá un espectro en busca de su guardián, se tomará con nosotros y nos reanimará por primera vez. La diferencia es que ahora no veremos ninguna nave al principio, en lugar de eso, nos encontraremos con otro guardián. Este se llama Shaohan y junto con su escuadra tiene la misión de investigar qué está haciendo la colmena en el cosmódromo. Nos enseñará los fundamentos y nos ayudará a encontrar nuestro camino dentro del juego y de los sistemas de Destiny 2. Esa es la descripción oficial que tenemos de él por ahora. Ahora, como os podéis fijar en la imagen, y hay que destacarlo, este guardián tiene casco. Es de los únicos, por no decir el único, NPC, es decir, personaje dentro del juego con el que podemos interactuar, que lleva casco que hayamos visto hasta ahora. Quizá en alguna otra ocasión, bueno, tenemos a San 14, otro así particular, Shan, perdón, Shaxx. Pero me parece muy extraño que presente a este nuevo personaje así con casco. También tiene un Bostov, y lo que significa que básicamente también se ha iniciado recientemente como guardián, o esa es la impresión que causa. Y también tiene el exótico de la espina a Hamkara. Son unos detalles que estoy destacando para la teoría de más tarde. Más que una teoría, es una casi confirmación de que es Uldre, ¿vale? No confirmación, ¿vale? Pero estamos bastante seguros. Ahora os comento. Otro punto importante es que nos comentaron que no iremos a la torre hasta pasar por una serie de misiones y aventuras que nos explicarán mucho mejor cómo funcionan los sistemas de Destiny 2 y las distintas actividades. Creo que será una mejor introducción en lo general. También con el Cosmódromo extenderán esa historia introductiva. Y no voy a extenderme, ¿vale? A explicaros todo lo que ya comentamos otro día, pero estoy resumiendo los temas importantes. Otro tema importante es que las tierras pestíferas no son accesibles, ¿vale? Es como que están en cuarentena, así que parece que no quieren mezclarlas con todo esto, lo cual me parece genial porque si no sería un lío explicar tanta novedad. Pero sí, eso es un resumen de lo más importante respecto a año 4, ¿vale? Os recomiendo ver el vídeo del otro día si no lo viste. Montones de cambios a modificadores, de hecho habrán montones de cambios, que os recomiendo checar al detalle en el artículo abajo en la descripción, ¿vale? Sería muy largo volver a pasar por todo esto, ¿vale? Ya destacamos lo más importante y no quiero liaros, pero a los que tengáis tiempo o sin interés pues os recomiendo checaros el artículo donde además los desarrolladores nos explican mejor por qué quisieron hacer esos cambios. Ahora pasando a otros temas importantes respecto al título de la temporada de los visitantes, para empezar, nos explican que debido a la rotación semanal de los encuentros de la cuna, los jugadores podrían perderse un encuentro antes del final de la temporada de los visitantes, si es que aún no lo han completado. Eso también impediría que los jugadores obtuviesen el título de la temporada de los visitantes, así que aquellos jugadores que quieran completar el título de la temporada de los visitantes deberán comprobar que disponen del tiempo suficiente para completar todos los triunfos asociados antes del final de temporada. Aquellos jugadores que obtengan el título de temporada de los visitantes tienen que reclamarlo y equiparlo para evitar que se elimine al final de la temporada. Ahora pasando a más allá de la luz y final de la temporada de los visitantes. Con motivo del lanzamiento de más allá de la luz y de la temporada clasificada, el 10 de noviembre de 2022 tendremos que desconectar Destiny 2 para realizar labores de mantenimiento. Con el objetivo de dejarlo todo listo, para la actualización 3.0.0 desconectaremos Destiny 2 para realizar labores de mantenimiento el 10 de noviembre a las 4 de la mañana de España, aparentemente, 7 horas antes en México, y el servicio permanecerá interrumpido hasta el 10 de noviembre a las 7 de la tarde de España. Así que 100% tenéis que estar atentos el 9 para comenzar a descargar. Explicándoos mejor lo de la descarga, tendremos que descargarlo por completo debido a tanto contenido que van a retirar y todo el que vendrá, además de los cambios que van a hacer al motor. Entonces, desde la noche del 9 de noviembre, en hora peninsular, es decir, 7 horas antes en los países de Latinoamérica, ya se podrá comenzar a descargar Destiny 2 por completo y todo lo nuevo. Tendremos al menos 10 horas para realizar esta descarga. Para que os hagáis una idea, Destiny 2 pasará a ocupar entre 59 y 71 gigas. Y como os digo, os recomiendo estar bien preparados a primera hora para comenzar a descargarlo. En cuanto de más detalles sobre la hora a la que comenzará todo. Y cuando podemos hacerlo, pues os mantendré informados 100%. Además, que probablemente suba un vídeo explicándoos cuándo se puede descargar para que nadie se lo pierda. Nos recuerdan que un montón de contenido de Temprada de los visitantes, como no, dejará de estar disponible a partir de este 10 de noviembre. Y también, de hecho, el otro montón de contenido que se va en las destinaciones y demás. Eso no hace falta recordarlo porque hablamos bastante de ello últimamente, pero os lo recuerdo de nuevo así súper rápido. Os recuerdo que os he subido un vídeo ayer explicando 10 cosas que deberíais hacer antes de que haya Beyond Light, incluyendo también cosas que no deberíais perderos como campañas. Os he incluido de todo. No se trata solo de farmear y de conseguir cosas, sino de disfrutar y aprovechar todo este contenido antes de que se vaya. A eso me refiero. Y por cierto, también hay partes como qué farmear y cómo prepararse para Beyond Light. Pero al margen de eso, en cuanto a la migración de PC, nos comentan que el 1 de diciembre, aquellos que tengan que pasar de Battle.net a Steam, ya no podrán hacerlo. O sea, tenéis hasta el 1 de diciembre para pasar vuestro progreso, personajes y licencias de Battle.net a Steam mediante el proceso de transferencia único. Si no, ya no podréis hacerlo. También nos han comentado varios problemas recientes detectados que quizás estáis experimentando y así sabéis que están en ello. Dicen que están al tanto de un error por el que el contador de golosinas recogidas no tiene en cuenta las de 2020. Luego están investigando un problema por el que el diálogo de Eris Morn y sus subtítulos no aparecen en coreano en la última misión de interferencia. También investigan un error por el que los descifradores no aparecen a menudo. También están al tanto de un problema por el que el casco de máscara tiene diferentes niveles de poder en cuanto Eva lo entrega. También están al tanto de un error por el que, en ocasiones, el equipo puede aparecer con 750 de poder en los cofres del Bosque Encantado. Hay aún más problemas que están tratando, obviamente, pero esos son los más recientes. Un último dato muy importante que nos comenta DMG al finalizar de este artículo es que son conscientes de que muchos de nosotros quieren tomarse días libres. Bueno, aquellos, por ejemplo, que tenéis trabajo, tenéis estudios, lo que sea, y de verdad queréis participar en los primeros del mundo de la incursión, pues la próxima semana nos comentan que nos darán más detalles sobre ello, lo que básicamente me dice que van a revelar la fecha. Hay gente que se lo toma muy en serio y que tienen que pedirse el día fuera del trabajo, ¿vale? O el día fuera de los estudios, lo que sea, y por eso mismo adelantan este tipo de fechas. Parece que la próxima semana nos revelarán esta información. Ahora, desde que lanzaron el artículo sobre el Cosmodrome y el nuevo personaje Shao Han, ya empezamos a sospechar que había algo raro ahí. ¿Por qué estaba cubierto y por qué...? Bueno, mira, básicamente pensamos que es Uldren, ¿vale? Aquí, por cierto, Legión Luterana me robó el tuit porque yo también pensaba hacer esto. El caso es que, como veis, se fijó en que tiene el símbolo similar al que tiene Uldren en el pecho. La verdad es que este símbolo no me llega a confirmar las cosas del todo, ¿vale? Porque no es exactamente igual, ¿vale? Pero es un buen detalle en el que fijarse. Yo, por ejemplo, veo más importante que tenga un casco, es decir, es muy sospechoso. Pero continuando con ello, y por cierto, no podéis perderos este meme. Es en plan, ahora ya por fin sabemos cómo funciona este arma, ¿vale? O sea, ahora ya tiene sentido y podéis iros a romir tranquilos. Este es Uldren, después de haber olvidado todo lo que la lió, la temporada de los renegados. Sí, sí, memes en mi Twitter y otras redes, ¿vale? El caso estábamos en el artículo de Paul Tassi en Forbes, ¿vale? Tenéis link abajo en la descripción y voy a destacar un par de temas importantes en los que no había caído para terminar de reunir del todo esta teoría. Su primer punto es que tiene casco, ¿vale? Y como os he comentado antes, es raro que tenga casco, ¿vale? Hay muy pocos personajes que tengan casco, es decir, NPCs con casco como Shaxx, el orador, Freddy, pero muy, muy pocos, ¿vale? Muy pocos. Y ese es un punto importante a destacar. Luego también, según el lore, nos comentó que Uldren está en las tierras salvajes. Se está escondiendo por ahí con su espectro. ¿Y quién mejor para esconderse que ese lotas con casco y que aparezca? Bueno, vais siguiéndome, ¿vale? Entonces luego por otra parte, Uldren sabemos que es cazador, ¿vale? Por la... por como lo hemos visto hasta ahora, ¿vale? Por lo que sabemos dentro del lore. Y ese personaje definitivamente es un cazador, ¿vale? Así que eso también tendría sentido. Luego también ese personaje, Xiao Han, supuestamente, está llevando los pantalones de último deseo y también el exótico de la espina del joven Ahamkara. ¿Ahamkara? Es decir, todo parece tener más que sentido. Luego, por otra parte, nos comenta algo que algunos, de hecho ya me habéis dicho a mí también, y es que Uldren es raro que tenga una escuadra, ¿no? Porque todo el mundo o lo odia o le tiene pena debido a lo que hizo con Kate, ¿vale? Por haberlo matado. Entonces, ¿cómo va a tener una escuadra? A ver, para empezar tiene casco, ¿vale? Podría ser eso directamente. Es decir, que esté pasando desapercibido. Luego también tenía contacto con los cuervos, que en principio debería haber olvidado. Así que yo me apoyo más porque ha pasado desapercibido, ¿vale? Si es que seguimos con esta teoría. Así que... Sí, creo que tiene sentido. Porque además nos comenta que está con su escuadra ayudando a limpiar la colmena o averiguando algo sobre ella, ¿vale? Así que quizás se ha unido con otra serie de guardianes. Tiene la post-off, lo que significa que es uno de los recientes guardianes, ¿vale? Es decir, que no tiene mucho nivel. A ver, es como lo que representa, ¿vale? También hay guardianes con Vostov que andan por ahí todo chetados. Pero ya sabes lo que quiero decir, ¿no? Así que sí, todo tiene bastante sentido. Y luego, pasando a detalles más visuales, está lo del símbolo que os he comentado, ¿vale? Que es similar al que tiene Uldren en el pecho y que también habíamos visto en el pase de... Perdón, en la imagen del cosmódromo, en la página de triunfos que nos revelaron hace unas semanas. Así que, hey, ahí está todo. ¿Será Uldren? ¿No lo será? No lo sé, pero esta teoría tiene más sentido que presentar a un personaje del que no sabíamos nada hasta ahora y que lleva casco, ¿sabes? O sea, yo espero que al final de esa presentación, esa introducción a Destiny, finalmente retire su casco y revele que es Uldren, ¿vale? Así que ya veremos. Y espero que así sea. Otro punto importante que no sé si es tan importante es que nos confirmaron que los veteranos no tendremos que borrar un personaje para empezar de nuevo y jugar esa nueva introducción al cosmódromo. ¿Verdad? Que todos podremos jugarlo. O sea, que será algo, un contenido que todos jugaremos y quizás sea esa presentación a Uldren. Eso espero. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Y finalmente, os lo he estado comentando en las redes, pero vosotros quizás no lo sabéis, que estoy trabajando en un vídeo en el que ya he puesto más de veintipico horas, veintipico horas trabajando en un vídeo, ¿vale? Llevaba nunca, bueno, nunca he hecho un vídeo en el que haya puesto tanto trabajo, ¿vale? Eso va a ser como una pinche peli. Vale, no os voy a spoilear de qué todavía, pero vais a verlo antes de Beyond Light. O sea, es que aún me quedan días de trabajo ahí, ¿sabes? Pero sí, vais a ver pronto un pedazo de proyecto. Lo estamos llamando Proyecto Lucecita porque sigo hablando de ello mientras voy trabajando, os comento cosillas, sin spoilear mucho. Pero eso, Proyecto Lucecita. Pronto en los mejores cienes. En fin, guardiánes, por último os recuerdo el sorteo que termina mañana 12 de octubre. Tenéis que uniros al servidor del Discord de Destiny 2 The Wild Gamer y adquirir un rol cualquiera. Con eso tenéis chance de obtener este emblema exclusivo. Pronto aún más. Dichos guardiánes, espero que os haya gustado el vídeo os haya servido de ayuda. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.